Al igual que la vez pasada les recomiendo que si no han escuchado las tres partes anteriores búsquenlas porque necesitan estar al tanto de todo lo sucedido. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Como ya saben vamos a continuar con las memorias de la locura, esta vez en la parte 4. No se desesperen pues ya pronto se acerca el final y vamos a descubrir todos los misterios que rodean a estas personas. Yo los dejo con esta historia titulada las memorias de la locura parte 4, solo aquí en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Carla llegó unos días, cargaba dos maletas grandes, cosa que se me hacía excesivo como para los días que pretendía estar. Su presencia me dio a mí mucha tranquilidad, hablar con otra persona de frente ya era para mí un alivio. Si seguía leyendo ese diario y sobrepensando me iba a volver loca, pero no todos estábamos contentos con su llegada. Aquella mujer que se me aparecía en mi casa no estaba muy de acuerdo con la presencia de Carla y me lo hacía saber. Cada día que pasaba yo notaba que este ente se volvía cada vez más agresivo. En una ocasión Carla estaba preparando café cuando de la nada, un cuchillo que había usado para cortar queso salió disparado. Afortunadamente no le pasó nada, pero ese mismo día, mientras ella trabajaba en su computadora, un vaso con agua se movió bruscamente cayendo sobre el aparato y dañándolo. Para la buena suerte de Carla, ella siempre tenía todo respaldado en un disco duro que cuidaba como si fuera su vida, lo cual le permitía trabajar en cualquier computadora. Los siguientes días noté que aquella mujer fantasmal trataba de decirme algo. Rompía los espejos, abría las llaves del agua, encendía y apagaba las luces y luego podía escuchar golpes en las paredes. Todo eso parecía que solo lo podía ver y escuchar yo. Cuando le trataba de dar a entender a Carla de que todo se trataba de un fantasma, ella no me hacía caso y siempre encontraba una explicación lógica para todo eso. Lo que tenía que ser cuestión de días se convirtió en tres semanas. Si bien al principio la compañía de ella me hacía sentir bien, poco a poco comenzaba a querer que se fuera. Su presencia en la casa pasó de ser alguien con quien platicar y desahogarme a ser casi como una vigilancia. Me seguía a todos lados y siempre me preguntaba qué hacía, con quien hablaba, en qué estaba trabajando. Revisaba lo que leía y repasaba los canales de televisión que yo estaba viendo. Era como si tratara de buscar algo en mí, ya saben, como cuando sientes que alguien está mal y tratas de comprobarlo. Una noche mientras dormía, escuché un ruido que venía de afuera. Me levanté de inmediato y me asomé por la ventana. Lo que vi fue a Carla corriendo hacia el interior de la casa. Venía de la zona de la piscina y sostenía algo en sus manos. Cuando dirigí la mirada a la casa de huéspedes, vi a esa mujer parada en la entrada, viendo fijamente a Carla correr. Durante el tiempo que ella estuvo conmigo no leí el diario. Ni siquiera hablé de eso porque tenía miedo de que ella lo quisiera ver y, si ya de por sí me sentía mal por invadir la privacidad de Laura, si permitía que Carla lo leyera, sería como traicionar doble a la autora del diario. Fue un jueves. Estábamos sentadas en la sala, cada una con una computadora, cuando de pronto, Carla me preguntó. ¿Hace cuánto que no tienes sexo? Yo me sorprendí mucho por la pregunta. No la esperaba, al menos de ella, que era la mejor amiga de mi difunto esposo. Desde hace poco antes de la muerte de Eddie, respondí apenada. ¿Y no te dan ganas de volver a estar con un hombre? Eddie ya no está aquí y eres libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras. Además eres muy joven. No, ahorita estoy concentrada en mí. No he tenido tiempo para pensar que tantas ganas tengo de conocer a una persona nueva. Pues no tiene por qué ser alguien completamente nuevo. Puede ser simplemente algo fugaz con alguien que ya conozcas. El jardinero, por ejemplo. Cuando Carla nombró al jardinero me pareció muy extraño. En todo ese tiempo Hassan no se había parado por ahí, o al menos no en las horas en las que yo estaba fuera de casa. ¿Cuál jardinero? Pregunté mientras cerraba la computadora para prestar atención a la respuesta. Ayer vino un hombre, se nota que es mayor que tú, pero no es feo. Me dijo que era el jardinero y que iba a trabajar en el jardín. Dejó plantadas unas flores muy bonitas. ¿Cómo que plantó flores? No lo hubieras dejado pasar, tenías que llamarme. Ese tipo no trabaja para mí. Bueno, bueno, no te preocupes, porque lo estuve vigilando todo el tiempo y solo vino a plantar eso y se fue. Es muy amable, caballeroso y gracioso. Tal vez deberías invitarlo a tomar algo. Bien, ¿qué te hace falta? No entendía cuál era la fascinación de la gente con meterse en lo que no les importa. Primero los viejos esos queriendo que alguien sembrara su semilla en mí y ahora Carla queriendo que me entregue al jardinero para no sentirme sola. Es como si de pronto mi vida sexual fuera el tema central de todos. Ese jueves por la noche, mientras me daba un baño bien caliente, una mano escribió algo en el espejo. Era una fecha. 20 de junio de 2003. De inmediato pensé que era la fecha del diario, pero era casi un año adelante. La última entrada que yo había leído era del 27 de julio de 2002. Salí de bañarme y fui directo a mi recámara. Busqué el diario y me di cuenta que a partir de la fecha del 3 de agosto de 2002 ya no había entradas, hasta poco más de nueve meses después. 30 de abril de 2003. Quiero que se larguen y me dejen ver a mis hijos. Hace dos días que esta gente no me deja ver a mis hijos. Solo quiero saber que están bien y verlos, cargarlos. Son mis hijos. No me pueden tener aquí presa en mi propia casa. Eric dice que es lo mejor para evitar que los niños se puedan enfermar con alguno de mis virus. No quiere que les dé leche materna porque supuestamente el médico dijo que por mi enfermedad podía ser riesgoso. La nodriza no me da confianza. Siento que se la pasa coqueteándole a Eric y no le hace caso a los niños. Él dice que ya avisó a mi familia pero no le creo. Conociéndolos ya hubieran llegado. A mis padres les urge que les digan abuelos. No se hubieran tardado tanto en venir. No había escrito durante el embarazo porque nunca estuve sola. Los vecinos no paraban de traer cosas para comer, ten juegos de mesa, venían a tomar el té, a platicar y a darme consejos de maternidad. No sé cómo se atreven si nunca los he visto cuidando a un niño. Eric es tan cómodo que está muy a gusto con que los vecinos se la vivan aquí. No quiso que viniera mi mamá a cuidarme y tampoco vino su familia. Las únicas personas en quienes confiaba era en ellos. Quiero que se larguen y me dejen ver a mis hijos. Efectivamente fue un lapso de nueve meses en los que Laura no había escrito nada. La última entrada de agosto decía que se había hecho la prueba de embarazo y había salido positiva. Que tenía miedo de decirle a Eric pues llevaba casi tres meses sin tener relaciones con él. O al menos que ella recuerde. Aquello me aterró. El solo hecho de pensar que Eric hubiera abusado de su propia mujer al grado de que ella no pudiera recordar si hubieran tenido relaciones me hacía sentir asco. Pero ese asco cambió cuando otra idea llegó a mi mente. ¿Y si no hubiera sido Eric y hubiera sido alguien más? Recordé que en entradas anteriores Laura hablaba de cómo por las tardes se quedaba dormida y cómo el aroma de la pasiflora la adormecía al grado de no recordar conversaciones con su madre. ¿Y si el jardinero le había drogado o le había hecho algo por medio de esa planta? La planta. En ese momento corrí despavorida el jardín. Tenía que confirmar mi sospecha. Quería ver que la planta que Hassan había ido a sembrar no fuera una pasiflora. Al llegar vi ese arbusto con esas flores de color morado y blancas que parecían observarme detenidamente mientras yo no daba crédito a lo que estaba pasando. Mi cabeza daba vueltas y mi corazón palpitaba mil por hora. Estaba ocurriendo lo mismo. Estaba repitiendo la historia de Laura. Ahora me quedaba un poco claro que esa mujer que se aparecía era ella. Tratando de decirme algo. Tratando de ayudarme a encontrar la verdad y con un poco de suerte saber qué le pasó a ella. Sabía que no debía quemar la planta. Ese fue el error de Laura, pues eso hizo que los vecinos y Hassan se acercaran a ayudarla. Tenía que idear un plan para deshacerme de ese arbusto antes de que algo malo me pasara. Antes de que ese jardinero me hiciera lo que sea que le había hecho a Laura. Al volver a casa, Carla me esperaba en la sala. ¿Qué pasó? ¿A qué saliste? Preguntó mientras sostenía una taza de té. Nada, solamente me dieron ganas de vomitar y no quería vomitar el baño. ¿Te sientes mal? No, solo fue un mareo, nada grave. Es que te vi que mirabas la planta nueva. Sí, este, me quedé viendo qué tipo de planta era. Yo no la conozco, no sé mucho de plantas. Se llama Pasiflora y es muy buena para dormir. Deberías hacerte un té con sus hojas de vez en cuando. Eso te ayudará mucho a conciliar el sueño. Esa noche no dormí bien. Me puse a leer el diario. Quería saber más sobre Laura y sobre las cosas que los vecinos, el jardinero y su esposo le hacían. Hasta parecía que todos se habían puesto de acuerdo para tenerla sometida. En una entrada cuenta que por fin la dejaron ver a sus hijos y que eso la hizo sentir más tranquila. También cuenta que sus padres fueron a visitar a los gemelos y se habían quedado unos días en los cuales ni los vecinos ni el jardinero se pasaron por ahí. De pronto llegué a la fecha del 20 de junio de 2003 y leí. Hoy no me tomé el té y no me dormí. Acabo de ver a Eric entrar a la casa de huéspedes con los siete vecinos y Hassan. Ese imbécil va cargando a los gemelos. Quise ir a ver qué pasaba, pero la puerta de la recámara tiene seguro y solo abre por fuera. ¿Qué clase de psicópata le pone las llaves por fuera a la puerta? Dios mío, ya no sé si estoy alucinando si todo esto es real. Desde que tuve a los gemelos ya no sé dónde estoy, con quién estoy o qué hago. El doctor viene cada 15 días a revisarme y a darme más medicamentos. A veces me doy cuenta que estoy haciendo cosas que no recuerdo haber empezado. Es como si por momentos no tuviera conciencia de mis actos. Tengo miedo, mucho miedo y no es de ellos. Tengo miedo de mí. Aquella entrada del diario terminaba diciendo que amaba a sus hijos pero que por momentos desearía no haberlos tenido, pues desde que ellos nacieron habían acaparado la atención de esa gente y ella estaba cada día más débil y sin voluntad para vivir. Yo no iba a permitir que eso me pasara a mí, por lo que le pedí a Carla que se fuera de la casa. No era por nada malo, solo que su presencia me limitaba a hacer cosas que quería hacer, como revisar a detalle la casa de huéspedes. Quería volver a abrir esas cajas para buscar algo que me indicara quiénes eran esas personas y por qué se reunían ahí con los hijos de Laura. Quería saber si eran parte de una secta o de oculto. Quería saber si buscaban cómo hacerle daño o simplemente no les importaba en lo más mínimo. Quería saber si eso que le estaba pasando me iba a pasar a mí también. 27 de agosto de 2003. Los gemelos pasan demasiado tiempo juntos. Creo que me quieren matar. Esos niños tienen apenas cuatro meses de nacido y se comportan como si fueran niños grandes. Me ignoran por completo, me miran con una mirada desafiante. Cuando les hablo parece que me entienden y cuando solo los estoy viendo jugar se comunican entre ellos como si hablaran delante de mí en otro idioma. Ya no me importa si quien lea esto piensa que estoy loca, porque sí lo estoy. ¿Cómo no podría estarlo si desde hace cuatro meses mi marido me ignora y solo le hace caso a los bebés? ¿Cómo no voy a estar loca si paso todo el día pensando en cómo matar a mis vecinos y al jardinero? ¿Cómo no me voy a volver loca si mis hijos parecen querer más a toda esa gente que a mí? La otra vez los vi mirándose fijamente. Estaban parados uno frente al otro con los brazos a los costados y las frentes pegadas una a la otra. No balbuceaban, no reían, nada. Solamente se miraban sin parpadear. Cuando escucharon que me morí, voltearon a verme, sonrieron y de inmediato se pusieron a jugar con sus peluches. Tengo prohibido salir de la casa. Solo recibo visitas cuando me traen de comer. Todos los días a la misma hora los ancianos vienen a atender a los gemelos, los bañan, los cambian, les dan de comer, les leen libros horribles que no son para niños y rezan. No sé cómo Eric lo permite pues supuestamente él no cree en las religiones. Por eso nos casamos solamente por lo civil. Por las noches es el turno de los vecinos de la casa 44. Ellos vienen, preparan la cena, vuelven a cambiar a los gemelos, los bañan, les dan de cenar y luego los llevan a la casa de huéspedes. Todos me ignoran, solo me dejan la comida en la cocina con unos tés. Yo, yo ya no tengo ganas de nada. Perdí las ganas de cualquier cosa. Por la manera en que me miran todos, incluidos mis hijos, yo diría que me quieren matar. Y ojalá se den prisa. Al leer esto, supe que la que debía darse prisa era yo, pues tenía poco tiempo antes de que lo que le pasó a Laura comenzara a pasarme a mí. ¿Ya se van imaginando por dónde va esta historia? Déjenme sus teorías en los comentarios. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.